Estamos reorientando permanentemente todas las actuaciones que realizamos desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena y una nueva iniciativa que creemos que es muy importante en esta situación actual es la de seguir acercando los recursos de la ADLE donde hay nuevas posibilidades de ofertas de empleo para crecer también nuestras empresas y lógicamente pasa por esta iniciativa ADLE Polígonos para poder estar cerca de todos los empresarios tanto del Polígono de Cabeza de Aza como de los Camachos o por ejemplo también el Polígono Industrial de La Palma. Hoy hemos querido dar a conocer este recurso, se trata de un dispositivo móvil donde siempre se va a facilitar toda la información de los recursos actuales que tiene la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, de las nuevas formaciones que se pueden realizar de cómo se puede llevar a cabo ese asesoramiento para las empresas. Tengamos en cuenta que en estos tres polígonos industriales se concentra la mayor parte de la actividad en estos momentos hay 770 empresas pero es que además tienen mucho más potencial y posibilidad de crecimiento sobre todo los camachos, tienen mucha posibilidad de crecer y por tanto de generar nuevas oportunidades. Ese es el principal objetivo, acercarnos, descentralizar los recursos, ponérselos fácil a nuestros empresarios y también poder buscar esos perfiles concretos que se ajusten a las necesidades de los empresarios y que se generen nuevas oportunidades con el emprendimiento. Además nos decían muchos responsables de empresas que han venido a esta primera jornada que se necesita mano de obra y que muchas veces tienen muchos problemas para conseguir los perfiles concretos que necesitan en sus empresas para que se ajusten a sus necesidades. Pues esa es la idea, ajustar también nuestra formación para que tengan esos perfiles. Bueno, pues yo creo que esta iniciativa es muy interesante porque al final es llevarnos a la puerta de nuestra casa lo que necesitamos y si encima nos adaptan el tipo de perfil que necesitamos, no lo buscan y lo intentan adaptar a lo más concreto que necesitamos, pues al final todo eso en nuestro día a día y más en la situación en la que estamos que tanto de económica como de falta de personal, sobre todo cualificado, ya no es tanto que si hay personas pero no hay los perfiles cualificados que necesitan las empresas, no, de cada uno de sus, no en un sector concreto sino en, la verdad que está bastante generalizado, desde pintores hasta el sector industrial, hostelería prácticamente todos los sectores están faltos de mano de obra cualificada y si ya te digo, como nos adaptan a eso, pues una iniciativa creo que es muy interesante. Yo lo veo como una ayuda, una ayuda puente entre lo que es el trabajador y lo que es la empresa. Muchas veces las empresas pequeñas no tenemos ni tiempo ni recursos porque una empresa pequeña se hace de todo no es como una gran empresa que tiene unos departamentos muy trabajados, muy especializados en que los recursos humanos pueden invertir tiempo en buscar a alguien entonces para nosotros que alguien nos haga una selección previa que nos ayude pues es un trabajo que puede ser muy beneficioso a veces se busca algo muy en concreto y ese algo muy en concreto es difícil encontrarlo con los recursos que una pequeña, mediana empresa tiene por sí misma por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de los empresarios de Los Camachos que hay bastantes empresas pequeñas y medianas creo que va a ser una ayuda importante. Ahora mismo lo que estamos haciendo es un poco acercarnos más a los barrios, a las empresas, a los polígonos industriales es acercar básicamente la agencia más a todos los colectivos que tratamos para hacer de la agencia un elemento cotidiano más de su vida. Si tienen necesidades de formación pueden recurrir a nosotros que si tienen necesidad de buscar un empleo pueden hacerlo con nosotros que si son emprendedores y quieren crear un nuevo negocio podemos acompañarles en ese proceso de creación. Está por un lado yo empleo a secas que es para trabajadores o gente que busca cambiar de trabajo y luego yo empleo a empresas que es para empresarios que quieran poner una oferta de trabajo y a través de la agencia de colocación se hace una criba y se pueden ascribir los candidatos que cumplen con sus requisitos. ¡Gracias!